Jesús el Señor ¡Viva Jesús el Señor! 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 ¿Qué pasa? No sé, ya no piso en eso porque se ahí está una persona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale a tu cuerpo? ¿Vale a tu cuerpo? ¿Vale a tu cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú vives, vives en cada minuto de mi vida Te siento en cada latido de mi corazón Vives en mis tropiezos y en mis caídas, vives en mis alegrías, y se me agobian las penas, tú Jesús estás conmigo, oh Dios, infinita es tu bondad, todo poder y gloria a tu que perteneces.